En las instalaciones del Centro Morfo, ubicado en Santa Cecilia, en San Isidro del General, se está llevando a cabo una capacitación por parte de dos expertos de una compañía japonesa sobre la reparación de sillas de ruedas. El Movimiento de Vida Independiente está trabajando en el Taller de Innovaciones Morfo con el fin de brindarles servicio a la población, por lo que con el fin de tener más conocimiento se trabaja de la mano de esos dos expertos. La intención es darles toda la información que requieren. Para la primera vez, visitar aquí Percedón y Costa Rica también, ¿verdad? Nuestra intención es que quisiera brindar las informaciones a personas con discapacidad que es usuario de sillas de ruedas, porque existen varios tipos de sillas de ruedas. Si tenga conocimiento, ¿cuál sería la mejor manera de sentarme? Entonces, sí, exactamente, que damos apoyo para ese proyecto, ¿verdad? De hecho, que hace dos años venimos con el presidente de Taller Saito, de experto de sillas de ruedas. Estas visitas se lograron por medio de la cooperación internacional. Sí, entonces, esta visita, esta capacitación en nuestra estancia sería dos semanas, ¿verdad? Y esta es la de la cooperación internacional que utiliza de Japón y este proyecto falta cuatro años más. Es importante formar, capacitando a la gente, ¿verdad? Como digamos, tenemos las sillas de ruedas donadas que podemos utilizar como las partes para ir armando la mejor, dar a mejor uso, ¿verdad? En el centro concretaron esta visita tras un recorrido que hicieron integrantes del proyecto a la fábrica. Es algo que hemos tratado desde ya dos años, ¿verdad? Desde que se visitó la fábrica en Japón del señor Saito Kobi, cuando ellos también nos devolvieron a... Bueno, nos vinieron acá a Morfo a darnos una capacitación bastante importante, pero esto también significa un avance en lo que es innovaciones Morfo, porque ya estamos más personas, ¿verdad? Ser una de las intenciones, abrir esto no solamente a los miembros de Morfo, sino también a la comunidad en general, para que las personas puedan aprender el manejo, el ajuste de las sillas de ruedas, si sean más las personas capacitadas, posibles, ¿verdad? Personas que podamos emplear a futuro. Entonces, esta es como la intención, como poder dar ese avance, ese paso que hacía falta para poder tener personas más capacitadas, un personal más capacitado para poder brindar un mejor servicio a la población. Precisamente contaron con la donación de unas 30 sillas de ruedas, que están siendo reparadas en la capacitación. Ah, pues eso ha sido algo muy bonito, porque llegaron justo en el momento que más las necesitábamos, a raíz de toda la publicación que hemos venido dando poquito a poco en las redes sociales, una señora, bueno, que es amiga ya de muchos años y que está encargada de lo que es Procenare, de donación de sillas de ruedas, ella se dio cuenta de todo esto y nos dijo, bueno, tenemos un lote de sillas ya usadas, que si ustedes las pueden usar, las pueden arreglar y ustedes verán qué hacen con ellas. Entonces, coordinamos todo y justamente el día que ellos venían, que iban llegando, las sillas también pudieron llegar hasta Pérez Celedón porque teníamos ya como aproximadamente medio año tratando de traerlas, pero ya gracias a Dios se pudo hacer el viernes pasado. La intención del Centro Modulfo es darle el servicio a las personas con discapacidad o familiares a un costo más accesible.